En el día de hoy estaremos cocinándote Sandwich Montecristo. No olvides que este video también tendrá una versión inglesa. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a utilizar tres ruedas de pan. Le vamos a quitar el borde y para que los bordes sean uniformes, entonces vas a poner el pan encima del otro y vas a también cortar los bordes para que el corte sea uniforme. Aquí lo que voy a hacer es que le vamos a poner mayonesa al pan. Si no te gusta puedes utilizar mantequilla y yo voy a utilizar queso provolón. Le voy a poner también jamón y queso suiz. Tú puedes utilizar el queso que gustes. Una vez ya le voy a colocar la rueda de pan. A esta rueda de pan le voy a colocar un poco de mayonesa y voy a hacer el mismo procedimiento que hice ya luego. Aquí está el queso suiz, el jamón y el queso provolón. Aquí esto lo voy a poner el pan y este es uno de los pasos más importantes. Vas a coger un plato y vas a aplanarlo. Lo vas a aplanar bien aplanado lo que es el sándwich. Bien, bien aplanado. Y una vez ya que haya hecho esto, lo que vas a hacer es que vamos a quitarle los bordes sobrantes para que el sándwich sea de una forma uniforme. Es muy importante esto. Quítale los bordes que haya. Miren acá como se ve ya. Con los bordes más uniformes. Entonces lo que vas a hacer es que vas a poner el sándwich a un lado y vas a agregar tres huevos y un poquito de leche y esto lo vas a batir. Una vez ya que hayas hecho esto, vas a colocar el sándwich y lo vas a remojar en el huevo que ya existe. En un sartén a fuego mediano con un poquito de aceite vas a colocar el sándwich que ya lo sacaste del huevo batido y lo vas a comenzar a cocinar por todos los bordes para que comience a sellar. Amigos, no se le olvide suscribirse a mi canal, darle me gusta al contenido y por supuesto compartirlo. Aquí ya, miren como ya está cogiendo color, está sellando todos los bordes. Miren como se ve este delicioso, increíble sándwich Montecristo. Miren el color que ya va tomando. Lo pueden cocinar hasta que comience a coger o a tomar este color bien doradito. Ya una vez ya que esté listo, lo vamos a poner en un plato, lo vamos a cortar por la mitad y vamos a ver los resultados que hemos, los resultados finales de lo que es este sándwich Montecristo. Miren acá, amigos, totalmente delicioso, una delicia. Miren el queso, cómo se derritió, cómo se ve todo bien compacto. Miren, amigos, aquí están los resultados finales de este sándwich Montecristo. Una receta totalmente diferente, pero bien, bien deliciosa. Este sándwich Montecristo quedó totalmente increíble.